¡Esto es el fútbol! Gran pelota que le han mandado a Gareth Bale que lo quiere decir ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Ni un cortador! ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¡Sergeo Ramos! ¡Gol! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Kempes, Fernando Palomo, todo preparado. Por lo menos ya hemos comenzado a ver el ambiente. Lo que queremos es ver el partido. Así saldrá el equipo de casa. ¡Come on! El central del partido dice que esto es tiro de esquina. Se ve el tiro de esquina al área. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Jordi Alba. Busquets. Este es Sergio Canales. Diego Godín. Sergio Ramos. Ahora Jordi Alba. Con la pelota Sergio Busquets. Suárez. Santiago Arias. Gutiérrez. El balón que sale disparado. El balón que sale disparado. Ahí está. ¡Gol! Y ahí está. Lo tenemos. El primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. ¡Uy! ¡Qué mal pase dio! Este es Sergio Canales. Lionel Messi. Esta puede ser buena. Ha llegado bien al juego del contrario. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí le llega el apoyo. Lejos se va la pelota. Lejos se va la pelota. Leo Messi. Este es Sergio Canales. Llega cortando bien y recupera. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Gutiérrez. Muy cerca. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Nelson Semedo. Este es Sergio Canales. Dembélé. Toca y toca por los costados. La tiene y se hace famoso. Ahí va el piso a barrer. Ha mandado la pelota lejos de su área. Irving Lozano. Jiménez. Muy bueno el frentazo para alejar la pelota. Irving Lozano. Jiménez. Y ahí le pega. Ahí queda la pelota en las manos del Orquiro. Lionel Messi. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Santi Cazorla. Ahí está Messi. Suárez. Le ha pegado con la chancla en ese disparo. Suárez. La pelota que vuelve a Donnarumma. Andrés Guardado. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Buena pelota por fuera. Luis Suárez. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Raúl Jiménez. Ahí se viene y si se anima no clava. Bueno, la intención en el pase por ahí se quedó no más. Messi. Dembélé. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Hay varias opciones. Se levanta el centro. Salió el arquivo a cortar ese centro. Gutiérrez. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Suárez. Messi. Messi haciendo las cosas de Messi. Espectacular. La pelota de Santi Cazorla. Parecía buena el centro, pero termina con un rival. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Es un genio pasando la pelota. Valiosísima intercepción de pelota. Luis Suárez. La tiene Cazorla. Messi que controla la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. Raúl Jiménez. Andrés Guardado. Ahí va habilitado para definir. Para el 100. Y así patea. Lo tenía para empatar. No lo puedo creer, Marita. Es increíble, Fernández. Estaba solo delante del arquero. Estaba solo delante del arquero. No. No. Este muchacho ni de mozo lo contrataría. No. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Con la pelota Sergio Busquets. Ojo, Escanales. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Andrés Guardado. Carlitos Vela. Raúl Jiménez. Bárbaro en el anticipo. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene. Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, eh. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Va buscando un empate. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Ahora que cumplimos los primeros 45... ... Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Número 22. Ahí está Messi. Descarga el cañón. Este es un paradón de premio seguro. Y ahora se va a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Irving Lozano. Guzmán. Y la pelota amarito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Va por afuera. Messi. Santi Cazorla. Leo Messi. Dembélé. Isca la tiene. A ver qué hace. Gol. Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, eh. Mirá, lo acaba de poner. Y este ya ha marcado el gol. ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol!